Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos, en tapa. Hola, ¿cómo están? Soy Juanchi Filardi y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. En este episodio hablaremos del cine, de la industria del cine. Cómo la afectó la pandemia, cómo sobrevive la adaptación de las salas para volver a abrir y las expectativas de cara al futuro. Para charlar de este tema, lo llamamos a Gabriel Feldman, de Multiplex. Gabriel Feldman y soy el CEO de los cines Multiplex. En líneas generales, ¿cómo está el cine tras más de un año de pandemia? ¿Qué pasó durante el tiempo de confinamiento? Han sido 14 meses ya que cerramos. Cerramos el 15 de marzo del 2020. Y la verdad que estamos pasando momentos muy, muy difíciles. Hemos tenido que endeudarnos. Hemos tenido que solicitar asistencia financiera para llevar adelante las modificaciones en las estructuras para adaptarnos a los protocolos. En estos 14 meses hemos abierto, hemos funcionado durante 5 semanas. Hemos hecho inversiones para ello que nos duró solo esas 5 semanas que les comentaba. Han hecho un gran esfuerzo también nuestros colaboradores, nuestros empleados, nuestros proveedores también. Hablando de los nuevos protocolos, ¿el cine es un lugar seguro? ¿Qué modificaciones se hicieron? No hubo casos de contagios en los cines, ni en Argentina en esas semanas que estuvieron abiertos, ni en todo el mundo que estuvieron abiertos muchísimo más tiempo. Realmente los cines son lugares seguros, toda la estructura lo indica, son lugares donde la gente se puede sentar distanciada sin ningún problema. Las entradas son numeradas, es decir que eso es muy fácil de llevar adelante. El aire se renueva en los cines, siempre se renovó varias veces por hora. Es decir que son lugares normalmente ventilados. Hoy son más ventilados aún por las exigencias del protocolo. Además ahora hemos agregado filtros F7, que es lo que nos pedía el protocolo, que son filtros similares a los que utilizan los aviones. El cine hoy es mucho más seguro que antes, ya lo era. ¿Hay algunas otras cuestiones que también garanticen que las salas son seguras? Por otro lado en el cine no se habla, la gente no está bien visto que alguien conversa en el cine. El punto de atención está en el frente, es decir, no estamos enfrentados. Los cielorrasos están a 10 metros de altura, con lo cual el volumen de aire es enorme. Así que cualquier aerosol que emitamos, que es mucho menor que en otros lugares porque no se habla, te repito, se disipa mucho más porque se está disipando en un volumen muchísimo mayor que en la mayoría de otro tipo de comercios. Soy muy optimista con respecto al futuro del cine porque lo he demostrado esas cinco semanas con el aforo limitado, con todas las restricciones, con todos los problemas. La gente volvió al cine, claro, mucha menor proporción del prepandemia, pero la gente se acercó y mostró que realmente el cine sigue vivo y que la gente quiere y disfruta la experiencia de ir al cine. Tendrá que convivir el cine con el nuevo hábito de consumo de películas. Durante la pandemia, las plataformas explotaron. Las plataformas creo que se complementan muy bien con lo que es la experiencia del cine. La gente que consume todas las obras audiovisuales va después también a disfrutarlas en el cine, aquel que las disfruta en plataforma. Después, cuando hace una película que le interese, la va a querer ver en el cine, creo que se complementan. Seguramente se viene muchísimo trabajo en conjunto para potenciar lo que es estrenos en plataformas, con preestrenos en cines. Para saber todo sobre estrenos, lanzamientos, plataformas, películas clásicas y demás, tenemos muchísimas recomendaciones en nuestra serie Fila 10. Pero en este episodio charlamos de la industria del cine con Gabriel Feldman, de Multiplex, que pasó 5 minutos por interés general. Hemos tenido que endeudarnos para llevar adelante las modificaciones, para adaptarnos a los protocolos. Realmente los cines son lugares seguros. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar